Hoy hablemos de la deliciosa y muy codiciada langosta. El cuerpo se divide en dos partes claramente diferenciadas. Se trata de el tefalotórax o cabeza y el abdomen o cola. Son las dos partes que dividen a la langosta. La cabeza es espinosa y el rostro pequeño y el descacan los ojos protuberantes protegidos por sendas proyecciones espinosas. Su cola tiene forma de abanico. No tiene pinzas en las patas marcadoras, excepto las hembras que las tienen en unos 5 grados par. La langosta es de color rojo pardo o color marrón con manchas amarillas, las cuales son abundantes en el abdomen, las patas, las antenas, etc. Los animales jóvenes, la langosta joven, tiene una banda longitudinal amarilla en la parte superior del cuerpo. A pesar de su apariencia, la langosta es capaz de nadar gracias a potentes contracciones de su cola fuertemente musculada. Las antenas superan en longitud al propio cuerpo de la langosta. Hay diferentes clases de langosta. Está la langosta mora o rosa, conocida científicamente como el Panilurus mauritanicus. Su coloración es más clara, rojiza o color rosa y posee la cabeza más grande que el cuerpo. Procede de las costas de África y vive por debajo de los 200 metros de profundidad. La langosta real. Es conocida como la langosta verde por su tonalidad verdosa y con una banda transversal blanca en cada segmento del abdomen. Se encuentra entre 5 y 40 metros de profundidad. Habita en la costa oeste de África y en el Mediterráneo al sur de Francia y al sur de España. La langosta del cabo. También conocida como langosta africana, procede principalmente de las costas de Cabo Verde y Mauritania. Su tonalidad es verdosa y posee unas bandas más claras en los laterales del cuerpo y su cola. Además, las antenas son más espinosas. Está la langosta cubana. La langosta, científicamente conocida como Palimurus S.P.P., procede de las costas de Cuba. Presenta bastantes diferencias respecto a las otras y generalmente nos llega congelada. A pesar de su apariencia pesada, la langosta es capaz de nadar gracias a las potentes contracciones de su cola fuertemente musculada. El rabo o la cola es precisamente la parte que la hace muy apreciada gastronómicamente. De hábitos nocturnos, la langosta es muy voraz y se alimenta de todo lo que encuentra, aunque sus preferencias se centran en los políquetos, los crustáceos, los moluscos, las algas, los restos orgánicos y hasta los gusanos. Destaca el hecho de que es capaz de romper las duras conchas de los bilbabos, pese a carecer de pinzas. Según el libro de récord, la langosta más grande fue capturada en Nueva Escocia, en Canadá, y pesó 20.14 kilogramos. Cuando la langosta crece, debe mudar su duro caparazón calcificado que la cubre totalmente. Esta operación la realiza varias veces a lo largo de toda su vida. Es precisamente cuando se desprende de su vieja armadura que el animal es muy vulnerable, puesto que el nuevo caparazón no se endurece hasta el cabo de unas horas. Esto se llama exoesqueleto, y es a menudo devorado por la misma langosta para reponer así las reservas de calcio de su organismo. La langosta emplea sus largas antenas para ahuyentar a sus enemigos, interponiéndolas entre ellas y el intruso. También las usa para conocer el entorno inmediato mediante el tacto, una habilidad necesaria en las condiciones de baja iluminación típicas de las grietas y agujeros en los que suele vivir. Durante su migración o viaje, las langostas sopan una fila tocando con las antenas la cola de la langosta de al frente. Las langostas pueden formar filas de hasta 100.000 individuos. La fila tiene la apariencia de una anguila o serpiente gigantesca. Si un animal atrevido intenta atacarlas, la langosta forma un círculo con la cola hacia el centro y todas sus espinas hacia afuera. El nombre del género, Palinurus, evoca al timonel de Eneas, un príncipe de la antigua Troya, que según cuenta la leyenda, se quedó dormido en la barra del timón y cayó por la borda al mar. La langosta ofrece energía, grasas no saturadas, ácidos grasos saturados en gramos, ácidos grasos monoinsaturados, ácidos grasos poliinsaturados, hidrato de carbono. Posee cero azúcares, cero poliacholes. Posee fibra alimentaria, proteínas 17.8 grados. No contiene sal. Las vitaminas A, B1, B2, B3, B5, B6, B9 y hasta la B12. Posee vitamina C y es rica en vitamina E. Posee calcio, cobre, fósforo, hierro, magnesio, manganeso, potasio, selenio, sodio, yodo y zinc. La próxima vez que saboree un rabo de langosta, recuerde este reportaje que hemos hecho para ustedes. Lo dijo Junior Muñiz. Café Bakery, en 25 de julio, Yauco, 856-8269. M&M Auto Service, comercio final, Yauco, 267-3136. El desvío número 1, detrás del ñato Ramírez, Yauco, 856-2215. Gemelos Auto Park, en 4 calle Yauco, 913-0000. El desvío número 2, carretera 116 Laja, 827-8422.